Muy buenas chicos, bienvenidos al canal y bienvenidos a la primera ranked que voy a jugar de esta season 4 en smite Vamos a ver que tal se nos da a ver de Vakasura jungla, de hecho yo creo que a Vakasura la han buffado bastante Y en la pasada season paso igual, al principio Vakasura estaba hiper fuerte y luego pues obviamente de nerfear un poquito Ostras no me acordaba que la máscara de Boomba costaba menos y no daba daño Pero aquí con que empiezo, estoy muy perdido eh, os lo juro estoy muy perdido con esta season Osea no se que itens pillan al principio, creo que me voy a pillar las botas al 2, no es malestar de así Vamos a jugárnosla un poco, creo que voy a palmar mi primer rank, os lo juro, yo creo que no tengo mucho que hacer No tiene mucho stun, así que creo que voy a optar por cogerme el AX, vale, tanto para ulti de Tannar como para Poash De momento no creo que necesiten las bits, bueno, a ver, vamos a ver que tal sale esto, no se cuando estaré subiendo esto Porque, ostras es verdad que sale Perocano, y donde voy yo, si la jungla sale tarde No se donde atacar, porque claro, la linea sale tarde Vamos a atacar la derecha, luego hago el azul Es muy raro ahora del inicio, es muy raro, no se, el jungla lo tengo un poco perdido, no se donde empezar, esta aquí Odin Buah, madre mia, esto es una locura eh Vamos a ir a hacer esto y luego vamos a hacer la jungla, no se Nos lo comemos y venga, vamos al día Vamos a atacar esto, que me ayuda a hacer el amarillo también Y no se, no se, es que es muy muy raro eh, os lo juro que es muy muy raro el tema del inicio ahora Vamos a quitar esto de aquí, esto de aquí, me como este Vale, eso es tuyo Cuidado, vale Me subo el 3, be careful left Vale, me ayuda, perfecto, perfecto Lo unico que hará en linea, lo va a sufrir un poquito Vale, vamos a llorar al medio Uff, madre mia No se donde esta el otro jungla la verdad No tengo ni idea Esperate, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto Vamos a hacer las cosas bien Vale, eso por ahí Supongo que irá así la cosa, es que no Si alguno sabéis exactamente como, por favor ponedmelo porque estoy muy muy perdido eh Dame aquí, eso es Esto para aquí Es que hay que limpiar los minions, no podemos atacar No podemos atacar, encima no lo has tuneado No, nada, nada No, nada, ni de coña, vamos Vamos a hacerle esto Es que, guau Toma eso, toma eso, anda toma eso A ver, en su equipo tenían dos platinos En el nuestro de momento solo uno Está aquí el cananos Se ha tirado eso, perfecto, no pasa nada Le quitamos los zombies Cuidado con Thanatos eh Cuidado mami, me van a hacer risas Thanatos esta muy roto eh Algunos no me creéis, pero en serio Thanatos esta muy fuerte eh Bueno, desde la season pasada más o menos Está hecho Voy a hacer esto, que también estará hecho, por supuesto Se tira, cuidado, atácale Vale Tengo la ulti, pero me voy a ir a base ahora Yo me iría Yo me iría Pero vamos, echando hostia, estoy No estoy, diréis, que mal estás comentando no se que Porque estoy muy atento a lo que hay que hacer O sea, estoy muy perdido, ¿vale? Estoy muy perdido y no quiero cagarla Porque me habéis dicho, bueno He leído algunos comentarios Esto no, nada mejor He leído algunos comentarios Que algunos ganando unas cuantas veces Os habían puesto en platino Y digo, vamos a ver si curándome un poco Puedo sacar un buen rango, ¿no? No sé, no sé, no sé Tengo curiosidad, voy a jugar, de hecho Lunes, no sé cuando estéis viendo esto Voy a intentar subir el... El... ¿Cómo se dice? Ah, no me sale El top five del domingo Lo que pasa es que me está dando problemas Con el programa de renderización O sea, lo grabo, grabo la voz y todo A ver si podemos atacar a la izquierda No, están ahí bastante atentos No sé si atacar a la izquierda o atacar al medio El medio es más sencillo Lo que pasa es que con su ulti me puede joder Ha salido ya lo de la derecha igual, ¿eh? Vamos a intentar, vamos a intentar Ataca Vale, fuera Atacamos a este Fuera, bien Muy bien, muy buena rotación de llanos, ¿eh? Se nota que sabe jugar, la verdad Vete para atrás, pero ya Pero echando hostias Sin dudar, ¿eh? Cuidadín Tira, tira para atrás, tira para atrás, porque no Joder, no les ha hecho... Yo pensaba que esas metían más... Hacían más daño, ¿eh? Venga, va, va, va Yo pensaba que las arpías esas hacían bastante más daño Sinceramente Vale Está metiendo bien, ¿eh? Aquí El Odin Está metiendo bien de chicha, sí Voy a hacer esto así rápido Para asegurarle el buffo Bueno, para asegurarle el buffo a ella Vale, y es que luego vais a ver Este tío mete muchísimo A ver, espérate Buena Buena, nice job Muy buena, muy buena 4-1, vamos bien, vamos bien La verdad es que la he hecho muy bien ahí, eh La changa Coge el buffo, te voy a limpiar esto Que no se la jueguen, que no se la jueguen Que vuelva a tener la ulti Y volvemos a dar cañidad Bueno, por lo que decía Que el lunes intentaré subir una ranked A... Al canal Smite World, ¿vale? No sé cómo irá Smite de un momento La verdad es que no está dando muchos problemas ¿Cómo me ralentiza? ¿Por qué me ralentiza? No entiendo ¿Por qué me ha metido ralentización? No entiendo por qué me ha ralentizado O sea, no entiendo por qué voy más lento No tiene sentido Tengo que ir subiendo de nivel, eh Tanto está a nivel 7 Más o menos le saco un nivel Pero no es suficiente, eh No voy mal, no voy mal Pero no es suficiente Vale Vale Va a ver si está hecha mi jungla Que está hecha, por cierto Está bien guardado el mapa Ahí estoy quedada la hechicha Había jodiao todo Se ha caído Dale, dale Y luego el salto Ojo Estoy fuera, eh Ay, que hoy lo ha hecho hoy el Odin El Odin tiene un Erlin muy bestia Muy, muy, muy bestia Quiero comprarme el tema del De esto de aquí Yo lo veo esencial con macasura ¿Qué hace la changa en medio? Le van a reventar Bueno, de momento no vamos mal a decir la partida Sí que es verdad que ahora nos han remontado un poco Pero bueno, tampoco Yo estoy bastante a gusto en el momento, eh Tengo que comprarme penetración No sé, es que tampoco sé qué ítems pueden cambiar Y pueden beneficiar más a macasura ahora Con los ítems nuevos, los cambios y tal Estoy muy perdido Tengo que ponerme al día Y en cuanto ponga el día Empezaré con las guías también Yo creo que tampoco se sabe aún Exactamente De qué se va a jugar y cómo se va a jugar y tal Es que es muy pronto todavía para decirlo, eh Pero bueno, vale Tenemos aquí esto, voy a hacer esto Puedo gankear a la izquierda, eh Me han visto, me han visto Para que se echen un poco para atrás Vale, ponemos este aquí Se va a hacer su rojo, ok Ay, ¿me puedo hacer yo esto? Por lo menos, ¿no? Ay, me llevo uno, tú llévatela ahora si quieres Has fallado No me lo creo Hacemos un poco del lío, me cura, perfecto ¿Qué ha sido esto aquí? Hostia, la que se ha hecho ahí No, el otro Qué suerte ha tenido Justo he caído y me la ha pegado Es que claro Es que claro El problema Es este La otra se ha gastado el TP Ahora no puede ir ahí El silvanos está muerto Está muerto Y lo que no sé es por qué No ha atacado nuestra neve Es algo que todavía no me explico O sea, yo Lo veo básico atacar ahí, eh O sea, estás viendo que hemos gankeado La otra se ha quedado limpiando la línea Pues ahora el Tanatos con la tontería Se ha hecho una triple Así, un 5-0 De easy Y me saca aquí Tres niveles Joder No sé por qué no ha atacado otro juego No tiene sentido que no haya atacado ahí Pero bueno, en sí 7-8, seguimos en partida Que es lo importante Yo creo que el late Mi late es mejor que el de su Tanatos Cuidado ¿Se ha tirado bien el 2? Vale, no No necesita ayuda Voy a guardarme el 2 para ese de ahí Porque yo creo que Que me lo puede robar A ver si se gasta el salto Gástate el salto Perfecto Casi, casi te escapas Lo que no sé es por qué Aichanga Ha seguido peleando Tenía que haber seguido Si yo ya me lo cargaba Con mi daño Esto se lo debo hacer 15 segundos Le va a dar tiempo Tiene el TP cargado, ¿no? Voy a hacérselo Mi ulti Más o menos se me recupera rápido Esto estará hecho, supongo Es que ha salido ya el bicho este El del TP, ¿eh? Sí, ahí está Vale Vale, y el Tanatos segurísimo, ¿eh? Míralo Míralo Que rápido Porque si no el Tanatos es cuando saca provecho aquí Cuando estamos jodidos Está en medio, vale, vale Muy buena esta, ¿eh? Vale, vale, aquí es cuando Bakasura empieza el show, ¿no? So much de Bakasura Que coja esto No Mierda, me tiro a la iris Que fail Podemos hacer la Wall Street, ¿eh? La podemos hacer, la podemos hacer No me lo creo, aquí el compañero Se la ha hecho Bueno, nos la hemos hecho Tiene que haber tirado y... Vale, vale Es que la tenemos que haber hecho antes El Tanatos es bueno, ¿eh? Se nota que sabe jugar No vamos a engañarnos No mueras Janus Uff, le tiene un toque, ¿eh? Está detrás Lo... A ver que Bush está haciendo la Nate Para ver si sabe... Bueno, puede ser posible Puede ser posible Lo que pasa es que le van a tirar la derecha No tiene sentido lo que ha hecho La changa Para intentar salvarlo, lo único, ¿no? Pues hemos perdido la torre derecha Es verdad que el mío está tocado Y estamos jugando un poquito forzados, yo creo Y sigue aquí atacando el tío Y sigue aquí atacando el tío ¿Qué hace el tío este? No entiendo Aquí queda la chicha Era inmune Y les mata, no me lo creo Aquí no ha matado a la Nate, ¿no? Con la parguelita que es Seguro que ha matado a la Nate La Nate es un poco mala, ¿eh? No me termina a mí de... De hacerme esto rápido, bien Incluso esto, bueno Se lo han hecho, ¿ok? Vamos a atacar el medio Tiramos el medio En la... En la... Bueno, va en el Tanato Esto está afuera Tira para atrás a la izquierda, por favor Madre mía, que viento ahí en mi ciudad, ¿eh? Increíble Me lo llevo... Más o menos nivel empate, bien Igualados Eso es lo que me gusta a mí Necesitamos warts, ¿eh? Esto está hecho Lo mío ya está hecho ¿Se lo ha hecho el tío? Sí, se lo ha hecho el Tanakaos Qué tensión de partida Quiero ganar como sea la primera, ¿eh? Quiero empezar con buen pie La temporada pasada recuerdo que me hice 5 y 5 5 victorias y 5 derrotas Lo que pasa es que la derecha está muy pusheada Me saco un nivel, prácticamente me saco un nivel Necesito penetración también Be careful middle No me puedo creer como lo han tirado la torre a la izquierda Tengo la ulti cargada, ¿no? No tengo muchas cargas Silvanos está muerto Ya no, seguramente también Ya no, seguramente también Ufff, está chungo Las teamfey nos están reventando, ¿eh? No me voy a ir, ¿eh? Ufff, por los pelos Vamos Se la ha jugado muchísimo el Odin ahí Vamos, compramos rápido y vamos Penetración La haré la ulti y tiene que tirarla ahí, no me jodas Se están tancándose la torre Y se va a ir Y el enemigo se fue annihilado ¡Ataque a Lutley! Rube de vida igual con este hombre, ¿no? El tío está en medio Tanquea Lo quito mucho, ¿eh? Vale, gracias Se sale el tanqueo, ¿sabes? Como un parado Tío, mi función ya la he hecho, ¿eh? Ahora entra, amigo Tío, no puedo tanquear esto Me tendría que haber cogido igual robo de vida Me hubiese venido muy bien, ¿eh? Ataca De tanatos con la ulti, ojito, ¿eh? Me da miedo tanatos con la ulti, tío Mucho miedo He deventado como una palomita De todos modos, el Sylvanus le he visto curar tres veces, ¿eh? Tres veces le he visto curar a Sylvanus No me lo puedo creer Tres veces contadas, ¿eh? Me ha curado Sylvanus a mí Y fíjate que he rotado, ¿eh? ¿Dónde está Chang'a? ¿Qué hace aquí? Y se queda baqueando cuando con su ulti se puede haber hecho unos cuantos Madre mía, de verdad Se está cogiendo mucho ese ítem, ¿no? Se está cogiendo mucho ese ítem, ¿no? Con los magos En las arenas del tiempo este Por favor, estoy atacando yo solo Madre mía Madre mía Joder Vale, y Selian ahí La Chang'e La Chang'e tampoco es una cosa del otro mundo, ¿eh? También os lo digo porque Ahí la Uki era la tontería O sea, estaba muerto, ¿eh? No tiene escape Un tío como... Como este, como... Como Apuaz Sí, sí, ¿no? Tiene que hacer ahí, bien Seguir, seguir Ha gastado el salto Hay que atacarle a saco El 1 de Neid Vale, el 1 que se va a escapar Se va a escapar Increíble No ha pegado un básico Ahora Madre mía Diría de hacer el Fire Giant Pero no me fío nada de mi equipo Sinceramente Así que Casi prefiero Debo seguir haciéndome aquí mis historias Igual tiene que... Es que no sé Ya no sé Ni cuál puede ser la build Más... Más rentable Con vacasura Sinceramente Vamos a poner aquí un War Vale, uno por aquí Vamos a ponerlo por aquí Que está bastante centrado también Vamos a intentar robarle algo de home mue stuff Ok, vamos a moverme Un, casa ya Coño Me como uno de estos Me pula a tope Está muerto, ¿no? Dime que sí no le he puesto un poco fino, pero me voy ya el Janus tenemos bastante buen late Janus también mete mucho, mucho, mucho el late vale, me curo un poco voy a seguir quitando la jungla menos mal, quien no ha querido es chasearle, porque si no le mata también lo de Silvanus de verdad esto no se si le da experiencia al equipo o no, creo que si la experiencia a todo el equipo y tal, está bastante bien bueno, partida de 20 minutos, la verdad es que está bastante movida la partida, veis que vamos ganando bastante bien yo creo que vamos a ganarla yo creo que vamos a ganarla más que nada por el late nuestro yo creo que es bastante más potente tenemos otra carga vamos, con cuidado con cuidadín necesito maná, pero como el comer lo que pasa es que no se si me vienen aquí o no hay que tener cuidado aquí, porque aquí me pueden pillar en un momento y me revientan no me lo creo que se vaya a escapar nos vamos, nos vamos madre mía, como ralentiza la puesta con la gema de disolución esa buena, buena, buena es que estáis viendo que el Thanatos ya no puede hacer lo que quiere y eso es prácticamente sinónimo de victoria que era lo que le estaba manteniendo ahora mismo con vida en partida primero deberían de hacerse el otro, el pequeñín para los que salgan, por ejemplo, reaparece la Nate pum, pueda salir directa eso es para que reaparezca directa a Nate viene el GEP, le podemos trinchar le trinchamos y luego ya sin problema no les da tiempo a llegar bueno, igual con una ulti de este hombre quito que si nos lo quita vale y se van a ir a base, en serio no lo entiendo vienen ya todos, ¿no? vale ¿cuántas cargas tengo? cero tengo que empezar a acumular cargas, eh para luego la ultimate ¿lo ves? ya estamos casi y es que ya la partida se nos está poniendo muy de cara, eh vale han quitado el bardo o algo voy a poner uno había uno ahí, había uno ahí esto se lo habrán hecho, supongo perfecto vale, acabo de morir casi, casi, eh pues casi, casi nos vamos de aquí no creo que nos merezca la pena pelear en un sitio tan estrecho, eh nos merece jugar en ancho están atacando sigo atacando silvanos porque es un crack es que es normal ¿qué quieres? y luego dice yo dice la vez como en plan yo si, si, si si, si si, si si, si nada más la oquimía nos tienen ya el anti-healing pillado le meto unos guantados a este rico, eh y el llanos también lo de ponerse fuera de torre pues no lo termino de comprender pues no lo termino de comprender muy bien, la verdad no tiene sentido lo de ponerse fuera de la torre ponte bajo la torre si te quiere matar o acierta el uno tiene complicado o yo que sé o se mete bajo torre pero no tienen que estar por aquí pero nada, están echándose para atrás vamos a hacer esto me gusta hacerlo porque al final es grupal creo, ¿no? en la experiencia juraría que sí ya lo cojo yo porque el llanos no va a llegar así que para mí lo cojo yo ya que el llanos no va a llegar necesitamos warts está aquí la tía esta yo no sé si está en el fire pero puede que esté en el fire ulti gastada mira, acabo de estar al salto estoy aquí que no me da, creo ¿qué está por aquí? este me la reventó están tocados hay unos cuantos tocados bien bien el Tannathos no sé cómo está pero puede ser momento del fire quiero pillar más crítico pero el tema de la penetración me tira mucho pero ya que he ido a por crítico seguimos por crítico no hay más libre a muerte y a sobar así por lo menos mato el tiempo o sea, quito attack fire no me deja saltar ahí vale es que a veces cambian este tipo de cosas entre season y season el muro que si lo otro que si lo otro y hay veces que no te deja saltar vale, está ya hecho se va a alargar la partida se va a alargar está completado es que no me necesitan directamente vamos cargando cargas la ulti ya tengo nivel 20 perfecto meto 500 de crítico la cosa se pone chula y deberíamos empezar a tanquear ya el Sylvanus debería empezar a sí, attack raid debería empezar a tanquear el Sylvanus a esta me la trincho te lo digo ya a ver si se la juega me la trincho está aquí a paso está muerto ya está uno fuera tenemos el fire o sea, yo creo que deberíamos jugar o sea, deberíamos jugar vale, vale no sé que atacar ahora si estaría la torre del mío sería bueno pero eso normalmente es mejor dejar esa torre para el final se ha tirado pero tampoco el problema es el trator no me lo van a querer me lo han hecho me lo han hecho no se ha ido a nadie que pena tío como ha corrido tanto ahí no me lo explico la ulti la ulti de Chang'a no ha utilizado la ulti Chang'a que manera de es que estaba hecha la teamfight matábamos a Thanatos y la teamfight estaba hecha y yo creo que la partida incluso sí y la ulti compañera claro es que la ulti es clave o sea podría haber estuneado a tres tíos ahí y haberse los hecho es que Chang'a con una ulti destroza espérate que ahora no mueran por golosos porque se han quedado ahí haciéndose la jungla y ahora ojito no, yo creo que tenemos la partida bastante a favor si tuviesen algún tipo de revulsivo para el late dígase Artemis dígase un Kronos una Freya se nos podría complicar pero dudo mucho un Thanatos sí que nos puede dar problemas te puede cargar a uno incluso a dos pero a partir de ahí es muy difícil que ahora en el late game sea una triple una cuadra se ha tanqueado tírale la ulti tírale la ulti no entiendo no entiendo o sea ¿y tú qué? si desde abajo es nada ¿y la neid? es que yo no me explico taca coño ahí ya está otra afuera venga bien siguiente bien seguimos atacando tírale la ulti bien cargada la has zuneado no puede saltar pero va a saltar ahora y yo creo que ya si vamos a por el titán hemos ganado 30 minutos de partida pero bueno esto es la ranker chicos no hay más de hecho me pasa que sale a poas me gustaría poder comprarme el ritual este el teleport no no nos va a dar tiempo a tirar el titán mira coña esta si que se hace el 1000 tira tíralo tíralo voy a comprar el ritual este es ¿no? no no este no mierda coño déjame ¿cómo que retreat? ¿qué es? ¿qué es? podríamos haber ganado teníamos la victoria y ahora vamos a tener que ganar otra teamfight que no nos va a costar pero pues eso es ganar otra teamfight alargar el tiempo y puede que no nos salga tan bien ¿estamos todos full? no lo entiendo que rabia me he gastado 750 para nada como suena la música ahí a tope la estoy escuchando aquí en el pinganillo hay que tener cuidado porque están todos en el medio ¿cuánto tarde haría esto? bastante ¿no? me lo puedo hacer aunque no se si me lo podía comer podríamos atacar el fire ¿eh? en serio hecho no me lo creo han dicho antes algunos se tiene que comprar el phantom yo obviamente no me voy a comprar el phantom pero tengo que comprar un silvan y se ha comprado el TP o sea el bling espérate os lo he dicho tenemos que haber terminado la partida vamos a ganar vamos a ganar pero alargar la cosa por nada si es que se lo pueden hacer no entiendo que están esperando si lo hacen voy a dejar hueco para comprarme como se llama esto el ritual era este no el de unión si si solo tienen que atacar al titán solo tienen que atacar al titán estamos tontos o que no lo puedo creer no lo puedo creer vaya cagaos ¿estás de coña o que? otra vez me he gastado la X de mierda pero mira como está el titán no me jodas hombre no quito nada aquí está muerto también esto va a salir ahora claro si es que hay que atacar coño pero si es que lo teníamos hecho no sé por qué no han atacado al titán antes en serio o sea 40 minutos de partida por no haber atacado el titán en el minuto 30 y casi la liamos todavía o sea madre mía de verdad no se puede ser tan pussy o sea sabiendo que tienes tanta ventaja con una negrita con un vacasura con el tema de los rituales que sales ahí en un momento si la verdad es que le ha liado mucho su medusa y su apás pero bueno primera victoria guay me pone aquí bronce 5 no me jodas que nada me tiene bronce 5 aquí ya sale el iconito de bronce espero que no espero que no así que bueno chicos espero que os haya gustado esta primera rank del canal ha sido un poquito larga pero bueno también se enseñan cosas así así que espero que le deis like que lo compartáis pasaros el lunes a la tarde o hoy mismo si es lunes a las 8 tendréis otra rank que subir en el canal de smile world vale para que le echéis un vistazo y nada seguidme por twitter suscribiros si no estáis suscritos y nos despedimos hasta mañana que habrá un nuevo vídeo así que chicos un saludo a todos y adiós hasta mañana hasta mañana